Temble que boricua, ay mamá, vamos ya. Arrancamos con el té, 7 clavos, un palito de canela, hervimos por 5 minutos. Sin calentar, mezclamos una lata de leche de coco, media taza de fécula de maíz, mezclamos súper bien. Añadimos la otra lata de leche de coco, una pizca de sal, el té, pero lo colamos primero y se lo tiramos completito. Mezclamos bien, le tiramos una pizca de canela, prendemos la estufa a fuego medio, medio alto, le vamos tirando el azúcar. 3 cuartos de taza, tiramos poquito a poco. Cuando tengas esta consistencia, le pasas la parte de abajo de una cuchara, si se pega de esta manera es que ya está listo. Servimos con los envases mojados para cuando lo vayas a sacar no se te pegue. Una probadita, wow, después de 3 horas en la nevera, mira para allá como queda esto, chequéate. Le tiramos un poquito de canela por encima y chequéate como queda este tembleque, mira esto. Ay mamá, mira para allá. Qué cosa brutal, chequéalo. Ay Dios mío, esto está pasado. Mira para allá. Ay mamá, sígueme para más recetas.